Ángel Gómez, gerente general de Smurfit Kappa Zona Norte, destacó que su empresa dispone de uno de los departamentos de diseño para soluciones de embalaje más avanzados de Europa y que su objetivo es mejorar las ventas y la competitividad del cliente a través del packaging durante un desayuno coloquio como mejorar el negocio con la comunicación organizado por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de esta compañía y al que asistieron cerca de una veintena de responsables de algunas de las principales bodegas de Castilla y León. Jorge Arnaiz, responsable del departamento de diseño de Smurfit Kappa Zona Norte, ensalzó la importancia de la comunicación y especialmente saber escuchar para entender las necesidades del cliente y proporcionarle soluciones que aporten valor. El responsable de diseño de esta compañía aseveró que comprar cajas de Smurfit Kappa reduce el dióxido de carbono y argumentó que el objetivo de la compañía es reducir este tipo de emisiones en un 25% en 2020. En el desayuno también intervino Estefan Fioterer, consultor, quien con la ponencia Cómo comunicar para consolidar una marca y generar empatía, enfatizó la importancia de la comunicación como clave en la gestión y mejora de un negocio y cómo ésta se utiliza en muchas ocasiones y en diversos ámbitos como excusa o justificación ante un problema. Al evento asistieron David Villafruela, director de comunicación de Pago de Carraovejas y Osean Vides y Vinos. Patricia Sánchez Moro, directora de procesos de Bodegas Emilio Moro y Bodegas Zepa 21. Luis Miguel Bernardo, director de operaciones de Bodega Cuatro Rayas. Blanca Martín Verástegui, enóloga de la compañía de vinos Miguel Martín Bodegas Tesauros. Ana Portela, directora de comunicación de Bodegas Mauro, San Román y Garmón Continental. Beatriz Tobar y José Fernández, socios del despacho CHF Abogados, quienes ejercen como gerentes de Bodega Reina de Castilla. Estefan Fioterer, consultor. Ángel Gómez, gerente general de Smurfit Kappa Zona Norte. Arantxa Hogarte, directora comercial de Smurfit Kappa Zona Norte. Jorge Arnaiz, responsable del departamento de diseño de Smurfit Kappa Zona Norte. Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica. Y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica.